Ya está dentro de los parques de los ciudadanos. Con este letrero se encuentran las personas que acuden al Hospital San Juan de Dios de Río Negro debido al cese de actividades por parte de la Gremiación de Trabajadores Agresalud que presta sus servicios al centro hospitalario. Nos toca pues como institución hacer pues toda una estrategia y un plan de choque para definir que la real capacidad que tenemos con el recurso humano que va a laborar La decisión de alrededor de 200 trabajadores es reducir la prestación de los servicios debido a que se les adeudan dos meses de salario y las primas correspondientes a diciembre. Es Navidad, están las familias sin poderle comprar a sus hijos los detalles de Navidad, los traídos de Navidad, sin poder celebrar nada de Navidad. Es absolutamente muy triste porque nosotros estamos brindando una atención, un servicio que es social. El hospital ha sido muy responsable en sus pagos, pero en los últimos cuatro o cinco meses se ha venido presentando un atraso continuo en los pagos. La crisis es producto de una serie de incumplimientos en los pagos que inician en las EPS, el hospital y seguidamente la Gremiación que ha agotado todos los recursos para cumplir. Los bancos ya no nos quieren prestar dinero porque igual no tenemos como una fecha en la cual les podamos estar pagando. Los trabajadores temen que el hospital tome represalias contra quienes hoy reclaman. Informo para Taliantioquia Noticias, Weimar Londoño, conectado desde el municipio de Río Negro.